Bien, con el grafito entonces, voy terminando el encaje, ya un poco más en detalle, pero también voy avanzando un poco las masas, estas partes de los ojos siempre serán muy delicadas, hay que ver hasta que punto marcar entonces la linea continua del párpado, pero ahí donde ya se enfume, ya iniciaremos la sombra, se pueden ver los pelitos, pero básicamente hay que hacer primero la masa de oscuridad, el trazo pegadito, bien, estoy haciendo un ejercicio para el taller del grafito, es parte de los cursos, del catálogo de cursos de arte figura, puedes ver el enlace abajo, si te gusta el grafito, hay demostraciones justamente de este tipo para los que aman esa técnica, información, un blog, y ya solamente avanzamos con el grafito, bodegones, figura humana, retrato, bien, es muy bonito, es hermoso, tiene muchas posibilidades, prácticamente el grafito se ha apoderado del corazón de los dibujantes, le compite mucho al carboncillo, el brillo, ahí, bien, en este lado ya estoy avanzando las sombras, muy bien, entonces les invito a que vean ahí el enlace que los conduce a la información del taller, también existe un taller del encajado, esas fases iniciales que nosotros a veces vemos en los talleres que simplemente se pasan, se pasan así como rápido, de largo, pues en el taller arte figura lo que hice es darles un espacio y ejercicios en donde producimos adiestramientos sólo de esas fases, es decir, si todavía no dominas el encaje, el encajado, pues ahí practicamos mucho, hasta que llegues a dominarlo, hay mucho adiestramiento y demostraciones en video, también hay PDFs, luego, si te falta todavía conocimiento acerca de las sombras, métodos de sombreado, revisa ahí el material de arte figura, hay espacio solamente para sombrear, así como proporcionar, es decir, cada uno de esos temas básicos, fundamentales, tienen un espacio, un espacio exclusivo en donde tenemos ahí video cursos, demostraciones, muy bien, los dejo otra vez amigos, gracias por ver, gracias por seguir el canal y revisen siempre los enlaces, hasta luego.